Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad me complace anunciar que solo quedan tres programas de los que ha dado el año. Estos tres programas son muy emotivos y sobre todo llenos de contenido educativo, que es lo que estamos transmitiendo en este espacio, que diariamente lo hacemos en Teleret.tv. Y pues el día de hoy para mí es muy especial la entrevista que vamos a tener a continuación, porque es una persona en la cual yo he visto crecer desde muy chiquito, y ustedes van a saber por qué. Y desde que tengo memoria yo siempre digo que el mejor amigo siempre es tu hermano, por más mal que sea el momento, siempre él va a estar ahí apoyándote en las buenas o las malas. Entonces he compartido muchísimas vivencias de él y he podido conocerlo desde sus feroz momentos hasta sus mejores momentos. Entonces, quédense con nosotros, que al regreso van a saber de qué se trata este personaje, que para mí ya es una leyenda desde el día que nació, porque a pesar de su historia no lo puedo contar, pero él nos va a decir un poquito sobre quién es él. Va a inspirarles mucho a que los límites solos están en nuestra mente y que debemos siempre creer en nuestro impulso y sobre todo dar lo mejor de sí en cada área que queremos ejercer como profesionales. Quédense que la entrevista va a estar fabulosa. Bien, como se les dije, en esta oportunidad vamos a tener una entrevista muy emblemática porque realmente la persona que me acompaña hoy es Daniel García, o bien como todo el mundo lo conoce, mi hermano menor. Y pues a partir de ahora le voy a dar formalmente la bienvenida, que ya por fin pudimos concretar esta entrevista después de mucho tiempo. Queríamos verla materializada, pero yo creo que en el momento fue idóneo y perfecto. Y entonces, bueno, le doy formalmente la bienvenida. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, chévere. Estas son tus cámaras, espero que lo disfrutes mucho. Y bueno, este será un espacio para que la gente conozca lo que tú haces en Caracas, ya que mucha gente no sabe. Dani y yo vivíamos aquí un cierto tiempo aquí en la zona y pues se mudó para la capital a estudiar lo que hace hoy en día. Vamos a ver cómo fue ese proceso, pero antes que nada vamos a conocerte. Hermano, ¿quién eres tú? Bueno, yo me caracterizo por ser una persona soñadora. Tú muy bien me conoces, hermano. Nunca me he quedado atrás, siempre lucho por lo que quiero y siempre mantengo la constancia. Yo creo que esas son unas de las cosas que más me definen. Sí, realmente cuando hablamos de la constancia nosotros nos caracterizamos como hermanos que nunca debemos de dejar algo por sentado, sino que siempre debemos como que concentrarnos en lo que debemos alcanzar. Y yo creo que vivo, por ejemplo, Dani, porque realmente cuando él estudió bachillerato tuvimos una serie de dificultades también, pero realmente siempre perseveramos y yo creo que eso está dentro de nuestros genes. Entonces, a partir de ahí dijiste, nada, yo me voy de aquí y quiero hacer mi vida independiente. ¿Cómo fue ese cambio de irte de aquí de Lechería a la capital donde todo es tan grande y tan complicado y el clima caraqueño siempre es diferente al acostumbrado que vivimos aquí? Sí, o sea, tú como muy bien sabes, yo dejé Puerto de la Cruz una semana después de mi graduación. Es decir, yo a los 17 años viajé hacia Caracas y comencé mi vida universitaria, de las cuales ya tengo tres años en ella, donde la adaptación fue difícil, tú lo conoces. No es fácil irse de su casa donde uno está con su familia, estoy contigo, estoy con mamá, estoy con papá, a ir a una zona totalmente nueva que no conoces porque tú y yo íbamos, pero de visita, no más. Siempre íbamos a conocer, a disfrutar, a estar en otro ambiente. Te compartí con la familia. Sí, sí, totalmente. Es totalmente distinto cuando uno va a visitarlo a cuando uno vive y convive con ellos porque uno independientemente estamos solos. Claro, ahora yo me pregunto el cambio que tú vistes drásticamente, por lo menos de la sociedad de donde nos encontramos a Caracas, ¿cómo fue ese recibimiento con la gente? Sí, bueno, cuando tú eres una persona que no eres de Caracas y llegas a una universidad, bueno, en mi caso, fue bonito porque como ven que llegas solo, las personas buscan la manera de integrarte a ellos, conocerlos, tratar de juntarse nuevos amigos. Es muy chévere. O sea, que buscan la continuidad entre ellos. Buscan integrarse de manera continua sin instruir a Ana y yo creo que por eso nosotros somos caraqueños y aquí eso lo ven como que un poquito extraño. Pero vamos, otro enfoque que es el por qué decidiste estudiar economía. Empezaste con economía primero. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? A ver, yo quise economía porque siempre quise buscar lo macro. Tú bien me conoces, hermano. A mí siempre me gustó ver las cosas a gran escala. Siempre. Por eso decidí estudiar economía empresarial. No es una carrera muy demandada, tampoco es muy fácil, pero quise estudiarlo porque siempre tuve la visión de seguir hacia adelante, ver qué es el futuro, porque eso es lo que principal hace un economista. Enfocarse, ver qué va a pasar, pronosticar y detectar esas posibles fallas y errores que puede uno verlas que otros no. Claro, y eso es un don que uno no todo el mundo tiene, por lo menos con los números. Yo en esa parte se la dejé a él porque él realmente es un genio para estas cosas y bueno, él por algo se metió por economía. Pero por eso decidiste estudiar otra carrera. Sí, a ver, ya en el sexto trimestre decidí estudiar contaduría porque me llamó totalmente la atención, además de que uno como economista mantiene la visión del futuro, pero uno como contador puede mantener el seguimiento día tras día y más aún porque uno lleva los libros cada día y así es como yo me caracterizo, siempre mirando al futuro, pero no solo quiero estar en el futuro, quiero estar en el presente también. Claro, porque uno siempre dice que, por ejemplo, uno se da mucha apertura al futuro, pero normalmente está en el aquí y en el ahora porque el futuro es intermitente, entonces hay que estar siempre aquí en el presente. Y yo creo que fue una decisión bastante acertada porque realmente estudiar ambas carreras lo hiciste como un hobby, realmente. Sí, totalmente. A ver, yo estudié, yo soy economista, yo quiero estudiar economía. Claro. Pero estoy haciendo contaduría por un hobby, como tú muy bien lo dices. O sea, yo lo estoy haciendo porque me gusta, me apasiona y lo veo porque en verdad me atrae muchísimo. Claro, y aparte la ventaja que tienes es que, por ejemplo, ambas tesis puedes aplicarla una con la otra. Sí, incluso lo que aplico en economía también me va a funcionar en contaduría. Por eso es que son materias afines y puedo hacer uno solo para las dos. Sí, y uno dice que realmente, ay, sí, yo estoy estudiando dos carreras, pero realmente llevo mucho trabajo. Sí, es decir, son dos vías distintas. Porque en un lado estás pendiente de unas materias que son más difíciles que otras, pero uno siempre busca la manera de llevar las cosas en común. Claro, y así no vas como quien dice apresurado si no llevas... Sí, ya uno todo el tiempo la calma porque son materias de mucho número, mucha estadística, por lo tanto tienes que saber muy bien controlar las cosas. Claro, claro, y aparte que cuando uno ve materias con números siempre es como que te colapsas. Sí, porque no todos los números son iguales. Correcto. Entonces uno ve unos números acá que no los ves en otras materias, por lo tanto siempre es difícil meter muchos números cuando son números totalmente distintos. Sí, sí, y aparte que uno está acostumbrado a una serie de números que uno, por lo menos en tu carrera, es la primera vez que los ves. De ese modo queda así como que en el aire porque no sabes cómo reaccionar. Sí, y a veces no solo son los números, porque en contadoría no solo vemos tantos números, sino que también tenemos conceptos, temas, cosas que tenemos que tener muy claras, porque si pones un número malo en una cuenta que no es, es distinto. Sí, sí, todo falla. Es como nosotros los ingenieros que al poner un signo malo y ahí, chao. Pero yo ahora me pregunto que esto es parte de lo, en mis programas, yo siempre por lo menos resalto el valor familiar y el valor que ellos nos transmiten en casa. Y bueno, nosotros estamos muy afortunados de vivir en una casa bien chévere, pero a ti, mis padres, nuestros padres en este caso, ¿qué te transmiten? ¿Qué te transmitieron para que tú dijeras, bueno, gracias a ellos yo quiero dedicarme a ver un poco más el futuro? Para ver cómo puedo ayudarnos. Sí, bueno, yo creo que sin la ayuda de nuestra mamá o nuestro papá, incluso tú, yo jamás oído tomar el reto de irme solo a Caracas. Porque yo quería principalmente quedar en el mercado, porque ahora estoy con ustedes, con mi familia, pero en quinto año, cuando decidí irme como tal, fue un reto que no lo creí hasta el momento que tomé el avión y dije, ok, quise empezar una nueva vida, pero siempre quise estar con ustedes. Por eso es que siempre estamos en contacto, siempre hablo contigo, siempre hablo con nuestros padres. Pero sin duda alguna, yo creo que el apoyo de mi mamá, que siempre estuvo ahí cuando tú estabas estudiando, y la constancia de mi papá de que siempre se puede, vamos que se puede, y esa ayuda de todos ustedes, en verdad me ayudaron a mí a seguir todo el tiempo hacia adelante. Sí, yo creo que ahora yo me pregunto, ¿qué significaban por lo menos mi papá y mi mamá para ti? Mi mamá, constancia. Mi papá, el logro, el triunfo. Y cuando tú ves estos dos ejemplos, por ejemplo, la constancia y el triunfo, tú los sigues tratando de mantener, generalmente. Sí, claro, porque yo siento que si pierdo eso, no puedo seguir hacia adelante. Es como dejar de perder nuestra esencia. Sí, totalmente. Por lo menos a mí me pasa porque estas dos definiciones también, yo las conservo muchísimo, y realmente a partir de ahora, vamos a ver otra serie de preguntas. Es una sección que yo llamo preguntas random, que son preguntas aleatorias, que no sabemos lo que va a salir de aquí, pero estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que yo te conozco, pero la gente de aquí, de las cámaras, no. Es la primera que me llama la atención, ¿quién es tu ideal? ¿Quién es tu ídolo en el momento? Bueno, soy un economista. Obviamente tengo que tener un economista como mi top, y yo creo, sin duda alguna, que sería John D. Rockefeller. ¿Ese es? ¿Para la gente que no lo conozca? La gente que no conoce a John D. Rockefeller fue un presidente, bueno, fue el presidente más grande de la industria petrolera, fue un gran comerciante a nivel macroeconómico, porque no solamente estuvo en Estados Unidos, sino que también transportó el petróleo a nivel mundial. Por eso es que me llama tanto la atención. Ay, aparte que siempre te ha gustado la área presidencial. ¿Sabes qué? Ahorita, partiendo de las preguntas random, yo pensé que tú ibas a estudiar para ser presidente, pero te fuiste para el área de economía. Si tuvieras la oportunidad de volver a estudiar, ¿escogerías para estudiar presidente? Sí, bueno, a ver, yo cuando entré a mi universidad, yo quería estudiar estudios políticos. Ajá. Yo comencé principalmente con estudios políticos, y en último momento dije, bueno, no, pues irme primero con economía, y después voy evaluando a ver si estudié estudios políticos. ¿Hasta el sol de hoy te gustaría estudiar estudios políticos? Sí, o sea, lo aplicaría. Ok. Aplicaría, sin dudamente, una opción política, pero no es lo que me afanaría. Claro, si lo que yo terminaría es una cosa... Sí, o sea, me dedicaría únicamente a la economía. Claro. Ahora vamos a conocer el otro Daniel, porque este es el Daniel estudioso. Ahora vamos a conocer el Daniel del día a día. Hay algo que te encanta hacer, y es la cocina. ¿Qué es para ti cocinar? Sí, bueno, yo siempre me sentí atraído hacia la cocina, puesto que desde chiquito siempre compartíamos juntos, estábamos en familia. Yo siempre trataba de ayudar a mi mamá o a mi papá. Cuando voy a Caracas, ya no tengo ni mamá ni papá, entonces me tocó a mí hacerlo todo solo. Entonces fue allí cuando me fui involucrando más y más y más por la comida, y es por eso que sí me gusta tanto la cocina. Sí, de hecho, hay una anecdota que yo me acuerdo, por lo menos nosotros siempre almorzamos en familia, y siempre cada vez que pones es un programa de cocina y coche. Esa es como que una cosa que ya es algo de él, y realmente se le da muy bien. De hecho, en mi libro yo cuento que hay una parte favorita mía, que él prepara unas hamburguesas extraordinarias. ¿Te gustaría tener un restaurante de comida gourmet a futuro? Me gustaría administrarlo. Administrarlo, pero más no tenerlo. No tenerlo como yo, no. ¿Dónde te gustaría tenerlo? Soy muy soñadora, tú lo sabes. ¿Dónde? Tendría muchos, pero comenzaría en Caracas. Muy bien, porque allí es donde realmente... Sí, total, la gastronomía en Caracas es algo totalmente moderno. Correcto, y el público es muy difícil. Es más difícil de tener un público así tan estricto, y por eso se exige tanta calidad. Por eso me gusta esa zona. Ahora me pregunto, nosotros como tal amamos los deportes. Totalmente. Y de hecho tenemos un abuelo que tiene como 74 años, y nuestro deporte favorito es el tenis. Correcto. Entre el tenis y el fútbol, ¿con cuál te gustaría quedarte? A ver, para ver el fútbol, para jugar el tenis. Totalmente. Ya vemos por qué tenemos esa dicha de poder tener una biblioteca en nuestras mentes del deporte. Ahora, ya por finalizar, Doni, realmente me gusta muchísimo que tú mismo dejes un mensaje al público de que es de estudiar y sobre todo el estar enfocado siempre es positivo, siempre y cuando sabemos lo que queremos alcanzar. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes que te van a ver ahorita que desisten a la hora de estudiar y ya no quieren estudiar más? ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, yo principalmente les diría que traten siempre de buscar su sueño. Estudien lo que más les apasione. Busquen todas las herramientas posibles, busquen el apoyo, pero siempre traten de hacer lo que más les guste. No estudien algo porque les dijeron o porque simplemente les pareció que, ah, bueno, esto puede funcionar, pero no. Estudien lo que realmente les apasiona. Y así como yo empecé con economía y después me enteré que quería estudiar contaduría por hobby, así muchas personas más. Así que por favor sigan sus sueños y sigan hacia adelante. Ahora yo me pregunto, ya esta es la última, después del mensaje. Cuando tú decidiste estudiar economía, ¿lo decidiste para colgar el título en la pared o decidiste estudiarlo porque realmente lo querías hacer? El que sí quisiera colgar en la pared sería el de contador. Como hobby. Sí, por ser un hobby. Pero el que en verdad quiero tenerlo como orgullo es el de economista. Ser, yo siempre me he visto como una persona que ejecuta lo que piensa y entonces por eso quiero ejecutar el economista que quiero ser. En mi caso periodismo y ingeniero. Estupendo. Dani, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Ya por fin, después de tanto, logramos concretar esta entrevista porque decía cuando me toca, cuando me toca. Y tocaste en Navidad y tocaste ya para los últimos programas que quedan. Gracias. Fue un honor tenerte aquí. Yo digo que son personalidades que día a día agregan valor a lo que realmente queremos ver a futuro porque yo creo que en jóvenes así es cuando más yo me enfoco en quedarme en el país porque tenemos, así como él, muchos porque la persona que va a venir a continuación luego de esta entrevista, créame que esa le ronca los motores y pues estoy seguro que los va a sorprender tanto como lo hicieron con mi hermano. Así que nos vemos en otra oportunidad aquí en Telerred está contigo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!